María 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 yo te vi bailando, bailando con la puerta abierta María yo te vi bailando, bailando con la puerta abierta Pero María, ¿qué dirá la gente? ¿qué dirá? Si no estoy bailando, ¿qué dirá? ¿qué dirá la gente? ¿qué dirá? Si no estoy bailando, ¿qué dirá? Vamos de la hora, ya no sé, qué le pone al gato cascabel Zumba, zumba, zumbale, toca la guitarra que yo cantaré Zumba, zumba, zumbale, toca la guitarra que yo cantaré Zumba, zumba, zumbale, toca la guitarra que yo cantaré Zumba, zumba, zumbale, toca la guitarra que yo cantaré